Hace tres años fui a Majonina a un torneo de olimpíadas especiales y bueno, en dos niveles, nivel A y nivel B. Los chicos del nivel B lograron la medalla de plata y los chicos del nivel A la medalla bronce. ¿Esto tiene que ver con nivel de juego en las distintas categorías? Claro, las distintas categorías se hacen, por ejemplo, en torneo bonaerense es del A al C. Y bueno, eso te lo va dando la cantidad de chicos, la cantidad de equipos, el nivel. Entonces se hacen niveles parejos para que los partidos no terminen en goleadas. O sea, se hacen de acuerdo a la discapacidad y a la cantidad de jugadores, se van marcando los niveles. Bueno, aquí está mezclado un poquito de los dos grupos, ¿no? Nosotros en el entrenamiento sí, lo hacemos todos juntos. Y también jugamos a veces contra otros chicos de otras escuelas. Pero en el entrenamiento están todos mezclados. ¿Esto es un torneo a nivel provincial, a nivel nacional? ¿Cómo se manejan? Olimpiadas especiales es torneo a nivel regional. Y luego se hace, de cada región va al primero o al segundo, de acuerdo al nivel que ellos determinan. Y se hace un encuentro en alguna sede. Nosotros hemos ido a Córdoba con el nivel A y después fuimos a Santa Rosa La Pampa con el nivel B. También puede ser por invitación y algunos chicos fueron vistos que juegan muy bien. Y ya fueron anotados para hacer una selección de la región. Así que Olimpiadas Especiales te brinda muchas opciones. Después están los recursos, ¿viste? De poder viajar y todo eso. Ahí ya se le complica un poco a cada uno de nosotros. Pero era un lindo torneo por eso. Porque saliendo bien como estuvieron en la tabla, después tienen posibilidad de que pasen a un nivel nacional. Bueno, y también tenemos al goleador acá, ¿me dijiste? Sí, Luciano Barrado sería goleador con diez tantos en la categoría B. Así que bueno, una sorpresa porque el último partido atajó un rato y jugó al centro. Y cuando dijeron goleador yo no sabía que se referían a él. Bueno, salió goleador, sí. Está bien, está bien. Bueno, es buena satisfacción trabajar con ellos, me imagino. Y mirá, yo del año 94 que estoy con chicos especiales y solamente paré un año por cuestiones de salud. Y sí, es una satisfacción especial. Entrenan dos días por semana como si fuera un equipo de fútbol convencional, por decirlo de alguna manera. Ellos tienen esto como un hábito ya y bueno, ahora nos invitaron de 9 de julio, de los toldos para otro campeonato. Así que ahí estamos preparándonos para cuando nos invitan o sale algo poder ir a participar.